Recomendaciones para promover nuestros sitios turísticos Nuestra Nicaragua tiene grandes destinos turísticos y muchos de ellos son poco conocidos. Por eso, en esta ocasión compartiremos algunas ideas que nos ayuden a promover todos esos destinos turísticos que tiene nuestro país. Recordemos que parte de nuestra tarea comunicacional es utilizar todas las plataformas digitales para incentivar el turismo. En nuestras comunidades tenemos ya algunos o varios puntos de relevancia turística, como comedores, restaurantes, oficinas gubernamentales, hoteles, miradores, sitios de recreación o cualquier otro lugar que sea de importancia pública. Es una buena idea crear una guía detallando cada punto para que otras personas también podamos conocer estos atractivos. Google Maps es una buena herramienta con la que podemos crear una ruta turística de nuestra comunidad. Videos y fotos de nuestros sitios turísticos Las redes sociales siempre serán grandes aliadas para difundir contenido e información. Es importante nunca olvidar tomar fotos y grabar videos donde mostraremos la belleza de nuestro país. Existen distintas formas creativas de hacer videos de promoción turística pero los formatos de Ruiz y TikTok ahora son los más populares que consisten en grabar o poner fotos de los sitios, atardeceres, paisajes o particularidades de los lugares acompañados de fondos musicales. Difundir y promocionar las actividades y los eventos Recordemos que como comunicadores debemos compartir las agendas culturales y recreativas de nuestras comunidades. Es importante activarnos en redes sociales desde nuestras cuentas personales, grupos y páginas publicando y compartiendo toda la información sobre celebraciones, aniversarios, actividades e inauguraciones de sitios turísticos. Registrar nuestra visita a sitios turísticos Cuando visitamos distintos destinos turísticos desde las redes sociales podemos registrar nuestra ubicación lo que ayuda a que más personas conozcan estos sitios. Pero también cada vez que publicamos fotos y videos mencionando, etiquetando o registrando nuestra visita estos contenidos quedan guardados en internet por eso es importante tomar imágenes bonitas que sirvan para motivar a más personas a visitar estos sitios. Sigamos haciendo nuestro excelente trabajo comunicacional recordando que podemos reforzar conocimientos visitando el canal de la red de jóvenes comunicadores en Odyssey y en Youtube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!